Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en nuestra tienda favorita. Vamos a empezar como siempre en las bolsas. No salimos de las bolsas. Todo el tiempo nos la pasamos aquí primero. Pero bueno, no importa. De todas maneras, ahorita vamos a mirar otras partes de la tienda. Empezamos aquí con esta mochilita. Tiene doble compartimento. Abre así. Era de 22. La tienen por 15 dolaritos. ¡Qué bonita! 30 dólares por esta de la marca Ellen Tracy. Tiene un cierre aquí. Tiene algo con dos botellas. Tiene esto incluido. Me gustaría abrirla para ver si tiene las dos botellitas dentro. ¿Saben qué? Ya después de tratar de abrirla ahí, veo que tiene como espacio para su laptop aquí en la parte trasera. Y las botellitas a las que se refiere son botellitas para viajar, que son pequeñitas. Travel size. ¡Qué bonita! Está un poquito diferente. Es así. Esta ya la miramos el otro día. Aquí tienen una de la marca Kipling. Ahí tiene al gorilita. Es así. Mochilita también. Y esta nos sale en el bajo precio. De 40 dólares. Pensé que iba a estar a 50, pero no. ¡Qué buen precio! A ver, las grandes. Creo que las grandes sí están a 50, ¿verdad? Ah, no. 40 dólares también. Ahí las tienen en ese otro color. Y aquí en la parte trasera me llamó la atención esto floreadito de 20 dólares de la marca Volkamp. Es una mochila de tamaño escolar. ¡Qué bella! Están sacando mercancía de la parte trasera ahorita. O de la bodega. Allá va la muchacha con el carrito. Otra floreadita. 23 dólares por esta. La marca es Multi Sack. Compartimiento aquí atrás. Les digo que me encantan todos los compartimentos que traen las bolsas estas y las mochilitas. Aquí, aquí, allí. Creo que ya es todo. Pues, ¿qué más queremos, verdad? Otra de Multi Sack aquí en la parte trasera. Color negra. 23 dólares por ella. Igual tiene mucho compartimento. Si bien aquí no les importa la marca, esa marca es muy buena y se me hace súper por eso. Kipling en gris. ¡Bien! De 22 dólares. Ya rebajada a solamente 15. Súper precio. De Get Tactical. 18 dólares por esta. Es un sling. Se puede cruzar para acá o para acá. Es así para un señor. Bolsita Steam Madden floreadita. Bien hermosa. 22 dólares por ella. Precio original de ella estaba a 68. Mochilita náutica. 24 dólares por esta. Compartimento aquí y ahí. Toda roja. Bien hermosa. Bueno, aquí tienen la Kipling que les acabo de enseñar en negro. Pero en este otro color. Y una en verdecito aquí de 40 también. ¿Qué es esta náutica? De 24. Una pequeñita crossbody en solamente 38. De la marca Aldo por 30 dólares. Esta tiene su monederito aquí. Es así. Y así de la parte trasera la correas toda cadena. Y tiene esto aquí en la parte de arriba. En color amarillo. 30 dólares. Esta belleza. Que casi estoy segura que va a ser Aldo. Sí. Es Aldo. Vean qué linda. Está preciosa. Y aquí tenemos esta que va a ser Steam Madden de seguro. Por 30 dólares también. Y aquí de la abejita. Nada más que la de la abejita. No tiene el precio. Otra Steam Madden en verde. Por 28. Y... Y... Algo en verde. Esta sale a 10 dolaritos. Es una cangurerita. Vean. Otra rebajada aquí por 20 dólares. Original era de 28. Y Nine West bien bella. A solamente 18 dólares. Dos compartimentos. Cierra al centro. Y Madden en rosadito. Que es así. Sale en 30 dólares. Igual cierra al centro. Dos compartimentos a los lados. Y esta también está hermosa. De la marca Deluxity. A ver. Nos sale en 20 dolaritos. Que es así. Cierra al centro. Dos compartimentos. Ah, no, 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 no. Es nada más cierra el centro. Y trae la correa para hacerse crossbody. Mis amigas también aquí en Ross. Venden cosas para bañarse, ¿ok? Les digo porque no se venden. Todas las navidades, mis amigas. Es lo último que queda aquí. Cuatro dólares por esta. Casi nada de esto se vende. ¿Por qué será? Cuatro dólares por esta. Y para exfoliar el cuerpo. En cuatro. Para dar masaje a los pies. Ay, yo ocupo esto. Esta nos sale en seis dólares. Y lo tienen parece que moradito también. Este que es. Para poner nuestra pinza. Y no causar que se nos queme la casa por dejarla caliente. De un alien o un extraterrestre sale súper barato a cuatro dólares. Y tienen esas. Esas me encantan. Cuatro dólares también por ella. Las tienen en dos colores. Ya ando en la sección de accesorios, cositas para arreglarnos. Pincitas de Daisy Fuentes. Cuatro por cuatro dólares. Luego tienen el set completo así de high quality tools. Dos herramientas de buena calidad o de alta calidad. Este salen seis brochitas en tres. Y este solo en tres dólares. Lo tienen así también. En tres. Y luego tienen aquí los de Paris Hilton. Que salen al mismo precio. Y otro en el mismo precio. Y aquí lo tienen con la mascara incluido. En cuatro. Noventa y nueve. Que no se nos olviden los noventa y nueve. Vean este. ¿Cómo es? Sale en tres. Paquetitos de labiales. Cuatro dólares. Y esto de Hatchitos. ¿Qué es? Creo que es un humectante para los labios. Y... Oh. Ahí es donde va el humectante. Por tres dólares. Más humectantes en cuatro. También tienen de Pepsi. En eso. En cuatro. Y aceite para los labios. En cinco dólares. Plumper. Con color. Tenemos ese en cinco. Labiales de la marca Rosy. Son nudes. Y estos salen en seis dólares. Aquí tienen otros. De esta marca. Que salen. Si le encuentro el precio. Les digo. Seis dólares por estos. Vamos a mirar aquí en los perfumitos. A ver si hay algo nuevo. ¿Ok? Ya saben que muchas veces. La mayoría de los que ya les he enseñado en otros videos. Es lo que vuelve a llegar. Quince por este. De Amber Crumbie & Fitch. Treinta mililitros. Lo tienen así en este otro color también. Quince dólares. Igual. Treinta mililitros. Tony Bahamas. Son de diez mililitros. Tres tubitos. En diecisiete dólares. Y son esos tres. Este ya lo miramos. El otro de. Seca. Cuarenta dólares por cien mililitros. Clinique Happy. Treinta dólares por treinta mililitros. Jeff. En diecisiete dólares. Este lo compraría por la cajita solamente. Es cada Cherry in Japan. Treinta dólares. Y son cien mililitros. Es Vince Camuro. También tres tubitos por diecisiete dólares. De diez mililitros cada tubito. Jeff de hombre. Ya saben. Acuérdense que el amarillo es de hombre. El blanco así. Es de mujer. Se adapte. En diecisiete dólares. Son cincuenta mililitros. Y este otro de. Ralph Lauren. Veintitrés dólares por cien mililitros. De hombre. A ver. Este creo que es diferente. Veinte dólares. Sesenta mililitros. Y dice. Clean Classic Pure Soap. Maximum. De aeropostal. Seis noventa y nueve. Cincuenta mililitros. Súper, súper barato. Este mis amigas. De Grey Flannel. No alcanzo a mirar el precio. Ah. Doce dólares. Yes Seductive. Diecisiete. Y este porque no trae cajita. Dice que está en diez dólares. Y son manos de fuego. Creo que así venía. Porque la etiqueta. La etiqueta la tiene por fuera. Yes Seductive. En veinte dólares. Por setenta y cinco mililitros. Ya saben mucho, mucho. De todos estos. Que estamos acostumbrados a ver aquí. Aquí es. Nautica Voyage. En dieciocho dólares. Este asegúrense. Que si compran algo así. Revisen bien. Que si esté la botellita adentro. Y que no le falte nada pues. Esto es de veinticinco dólares. Y es de Burberry. Porque aquí en las mis amigas. Si se les permite regresar los perfumes. Simplemente se tiene que ver. Que no lo han estado usando. Pero si compran un perfume. Y no les gusta. Traigan su recibo. Y si se los cambian. Nada más les platico. Veinte dólares por Hollister. Y creo que el resto. Ya lo hemos mirado aquí antes. Yay. Ahora vamos a mirar zapatitos. Que me encanta ver. Qué es lo que tienen. Aquí. O lo que les va llegando. Todos los días. Recuerden que esta semana. Sí se rebajaron. Muchos de los zapatitos. Ok. Veinticinco dólares. Por Adidas. En tamaño seis. Son así. Súper pero súper bellos. Aquí tienen unos rebajados. De White M.T. A solamente siete dólares. Original eran de quince. Estas chanclitas están bellas. Doce dólares. En tamaño cinco. Pero están bien. Bien livianitas. Unos botines. Dieciocho dólares. De la marca Black Ribbit. Pumas. Coloridos. Y bien hermosas. En tamaño diez. Diecisiete dólares. Mucha de esta botita. No te quere bajo. Pero saben que aquí en esta tienda. Parece que no han hecho sus descuentos. Veinticinco dólares. En tamaño seis. Y vean esto. ¿Qué es? De la marca Blowfish. Salen a veinticinco dólares. Y también son tamaño seis. Otras chanclitas pumas. En quince dólares. Qué bonitas, ¿verdad? Me encanta el pumita. De la marca Sugar. De la marca Sugar. En seis y medio. Veintitrés dólares. Estos tienen brillos toda la parte de abajo. Y unas botitas en veinticinco. Están bastante altas. Son en siete y medio. La marca. La marca. Son marca Soda. Zapatito marca Nike. Cuarenta y siete dólares. Vean esos colores. Son ocho y medio. Estas botitas también las he mirado en diferentes tiendas. Salen a treinta dólares. Y vienen en diferentes tamaños, ¿ok? Y son marca Soda. Creo que me dan ganas de comprarme unas. Y aquí mi esposo de repente se me viste de cowboy, mis amigas. Otras. Bien calientitas. Estas salen a veinticinco dólares. Y son marca Aerosol. Pero vean qué bellas. Hasta me gustan para mí. Por lo calientito que van a estar. Son seis y medio. Taconcito Jessica Simpson. Veinte dólares en tamaño siete. Y a ver, aquí hay unos que están súper chanqui. De la marca Soda. Veinte dólares por estos. Están pesadotes. Mejor hay que retirarnos de ahí. Está una pitadera y mi celular es buenísimo para captar todos los ruiditos menos mi voz. Vean estas. En otra tienda las miramos, ¿verdad? Y creo que sí vienen así con esos pins. Salen diez dólares. Nada más lo que no me gusta es la forma de la chancla. Se me figuran como pelotitas de golf. A ver, taconcito. Mark Fisher era de veintisiete. Lo tienen ya por veinte. En tamaño siete y medio. Aquí hay unos en verde. Que son Indigo. En veintitrés dólares. Adidas. Cuarenta y tres dólares en cinco y medio. Son así. Y así de la parte trasera. Y mis amigas y amigos, ¿qué creen? Volvieron a llenar de mochilas. Se me hace súper raro porque ya los chiquillos, como quien dice, ya entraron a clases. Pero volvieron a traer puños y puños de mochilas. Treinta y cinco dólares por estas Didas. Estas de Chachipú. En treinta y cinco dólares. Bien hecha la mochilita. Es así. Otra Didas. Que sale en treinta. Esta es completamente negra. Y les digo que trajeron cosas para la escuela. Porque veo bastante así. Con su loncherita y todo incluido. Trece por esta. De Papa True. En once dólares. Y vean la roja que está en la parte trasera. ¿Qué es? Es de veinte dólares. Y es marca Puma. La línea está larguísima, mis amigas. Solamente una cajera. Y el pobre bebecito llore, llore, llore. Ay, qué feo. Adidas. En quince dólares. Es una bolsita. Nada más que mis amigas, nadie quiere trabajar. No sé qué estará pasando. Los contratan y a los dos días ya no regresan. Y alguien podría decir, ay, es porque no les pagan bien. Mis amigas, es en todos los trabajos. Los que pagan bien y los que no pagan bien. No sé qué estará pasando. Diecisiete dólares. Bueno, ya brinqué de las mochilas para acá. Ni les avisé, las voy a confundir toditas. Diecisiete dólares por esta en extra, extra pequeño. Y les digo, es Ralph Lauren. En extra pequeño, trece dólares por esta. Vamos a ponerla en el carrito. Otra de la marca Tommy, diecisiete dólares por esta. Jessica Simpson en amarillo. No tiene el precio. Este es de señorita y es un suétercito. Viene con su headband incluido. Va a estar larguito. ¿Qué tiene esta? Honguitos. Y sale a doce dólares. Para mi niña que le encantan los hongos. De la marca Didas, once dólares por esta. Y si es de señorita. Esta sí la tienen en diferentes tallas. Ven una Michael Kors. Con doradito al frente. Veinte dólares por esta. Tiene su MK también aquí. En suétercitos o chamarritas. Vean este saquito. Qué bello. Este sale a sesenta dólares. Y es un Sam Edelman. En tamaño cuatro. Que viene siendo un tamaño yo creo como extra pequeño. Anne Klein. Treinta dólares por este. En extra pequeño. Estos de NYCC. Creo que ya los miramos. Salen a diecisiete dólares. Unos sin manguitos. Y son muy calorientas. Diecisiete dólares. Este ya lo vimos. Es el mismo Anne Klein. Kenneth Kohl. Cuarenta dólares por esta. Que es larga. Y a ver. Esta es de la marca Blank NYC. Veinticinco dólares por esta. Está calientita. Waterproof. Creo que esta ya la conocemos. Salen veintisiete dólares. Un suétercito en verde. Este es bastante larguito. Con un gorrito. No le veo el precio por ninguna parte. En verdecito. Por quince dólares. Puma. Suétercito en treinta. Con un gorrito. Y bolsitas. Este está bonito. Treinta dólares por él. MyCooker's. Cien treinta precio original. Y el precio de aquí de Ross. No lo tiene. Vean ahí le quedó un pedacito del precio. A ver si nos encontramos otra. Para así saber. A cuánto estaba. Levi's. Floreadita. Veinte dólares por esta. Y esta en un azul tirándole a moradito. En pequeño. Cuarenta dólares. Y es London Fog. Está muy bonita. Marca Levi's. Treinta dólares por este. Es así. Chamarrita bien calientita de la parte de adentro. Nada más que esta así les va a quedar cortita. Calvin. En tamaño mediano. Cuarenta dólares por esta. Y a ver algo en navy blue. Que es de diecisiete dólares. Bueno mis amigas y amigos. Nos miramos hasta la próxima. Que el eterno me los cuide. Y proteja de cualquier mal. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.